como ustedes saben pues me caracterizado en el canal pues ya casi dos años estando en este canal y nos hemos caracterizado por mantener el respeto hacia los demás y como ustedes saben hay aficionados de otros equipos que están aquí que comentan y sin ningún problema están en el canal tranquilos porque a veces hablamos no sólo de motagua sino de otros equipos de liga y también de la selección nacional están aquí que no son de motagua directamente y eso a mí no me molesta en absoluto siempre y cuando guarden el respeto así como nosotros lo guardamos hacia ellos no hay ningún problema así que bueno como ustedes saben la línea directa de este canal pues es motagua hablamos más del motagua que de otros equipos comentamos fichajes de otros equipos en fin muchas cosas que los que ya me siguen desde hace mucho tiempo pues saben cómo es la de la línea de este canal pero señores y nos hemos caracterizado con eso de no entrar en polémica cuando hay aficionados que vienen a tirar hate aquí yo lo que hago que lo bloqueo para no entrar en controversia si veo que a veces no es conmigo sino que están ofendiendo a un comentario de un aficionado de motagua igual porque no me gusta que vengan a meter odio al canal de hecho trato de tener una comunidad sana que seamos aficionados que realmente al final esto sólo es fútbol no es para estarse peleando con la gente al final los jugadores son jugadores y en la calle se ven y son amigos así que para que estarse peleando realmente para mí no tiene sentido esto es un canal realmente de fútbol de diversión para pasarla bien así que de eso se trata todo esto pero señores voy a agradecer primeramente porque muchos aficionados algunos me estuvieron mandando una captura de pantalla que de hecho agradezco los que me siguen por instagram porque me mandaron esa información por ahí los que me siguen por instagram comunidad motagüense y los que no me siguen pues ahí está comunidad motagüense siempre así se llama y señores y los que son miembros del canal pues tienen acceso directamente a un grupo de whatsapp que se llama igual comunidad motagüense en el cual pueden hablar directamente conmigo y nos comunicamos ya tenemos algunas personas en el grupo que hablamos diariamente de motagua y tenemos una comunidad realmente muy bonita y en el whatsapp así que si eres si quieres ser miembro pues te suscribes al canal y te pasas directamente al grupo de whatsapp que te daremos nosotros así que bueno señores hablando un poco de esto pues quería hablar de lo que me enviaron algunos aficionados como les digo que me mandaron una captura de pantalla que hablara sobre el tema que estuvieron hablando en deportes tv olimpia de que estuvieron hablando de que pues motagua realmente bueno fue directamente jimmy arturo rodríguez que para mí es un gran periodista y es muy bueno pero creo que aquí se le fue la mano lo que habló de motagua señores este vídeo no lo hago para que ustedes le tiren odio al periodista no no estoy hablando del periodista voy a hablar de lo que él dijo porque quiero defender la parte de motagua porque él empezó a decir de que los aficionados motagüenses que el motagua se conformaría con quitarle solamente el invicto a la olimpia y que de ahí en adelante motagua quedaría alegre y realmente creo que es una mentalidad mediocre hay que decirlo primero porque aquí lo que vale son títulos no valen partidos de que nos sirve a nosotros ganarle quitarle el invicto y que la olimpia queda campeón eso a mí no me vale realmente a mí no me interesa es más sé que olimpia lleva más de 30 partidos de ser invicto pero a mí no me interesa eso ni estoy pensando en el invicto ni esto al menos yo no lo pienso yo lo que quiero es quedar campeón levantar la 19 y evitar que ellos sigan teniendo copas eso es lo que yo quiero llegamos a la final y aquí vamos a llegar a la final vamos a llegar a pelearla y motagua si va a ser entonces me parece una falta de respeto realmente creo que fue sólo él estuvo en esa línea según lo que vi porque me puse a ver el programa yo no lo había visto según la captura de pantalla que me enviaron yo me puse a verlo en realidad y si lo que él es el único que está diciendo de que motagua los aficionados se conformarían solamente quitándole el invicto al olimpia que olimpia aunque quede campeón y motagua le gana el primer partido sería una final agridulce y que esto y que lo otro realmente creo que no es como que yo les diga que los olimpistas se van a conformar que vayamos a la final empatemos los dos partidos y que al final ellos queden campeones que motagua quede campeón en penales y que ellos digan bueno quedaron campeones pero no nos quitaron el invicto no tiene sentido realmente yo creo que no se trata de eso se trata de pelear y si ellos lo que más desean es quedar campeones invictos sí pero creo que prefieren más que dar campeones a que le quiten el invicto al final eso es irrevelente y relevante lo que quieren es levantar el título o me equivoco eso es seguro igual nosotros nosotros no nos importa que nos digan bueno que el olimpia venga y no gane uno hacer el primer partido y que motagua remonte y gane 2 a 0 o sea a mí lo que me interesa es el título no me interesa ganar el primero y después al final que nos quiten el título el título es el que vale aquí eso es lo que pesa se va a recordar un título más en las vitrinas del motagua del olimpia pero no se va a recordar un invicto que esto y que lo otro eso solo en estadísticas que al final por alguna cosa a la gente le gusta pero al final son estadísticas y lo que equivale son los torneos los campeonatos lo que va a pesar es quien levante la copa y por eso lo traigo aquí porque sé que muchas personas no pueden levantar la voz y como este es un canal de motagüenses y la mayoría aquí el 99.9 por ciento somos motagüenses así que es la única forma de poder levantar la voz y este es la voz que se ve escuchar que es la de ustedes directamente la que de las personas que tomaron el tiempo tiempo para poderme decir de esta información que yo no la había visto así que sinceramente tengo que levantar la voz porque creo que no no me parece en esta parte que jimmy se le fue la mano creo que es una falta de respeto decir que nosotros con el invicto estamos bien porque lo que está haciendo es sobredimensionando al olimpia por sobre todos los equipos si es cierto está mejor que todos no hay ninguna duda pero aquí es el respeto entre aficiones porque creo que tanto la afición de olimpia se merece respeto como la de motagua y en este caso nosotros nos merecemos el respeto porque aparte de todo señores motagua va a ir a pelear la final no la va a tener fácil lo limpia no la va a tener fácil no va a ser fácil para pedro trogles de hecho la mayoría de finales la olimpia las ha perdido como está agua eso no se les olvide entonces si es cierto limpia le ha ganado más partidos a motagua en vueltas regulares pero en finales motagua le ha ganado más entonces es una estadística igual que no juega para nada pero bueno tiene algún golpe psicológico tal vez pero motagua va a ir a pelearlo no vamos a ir a pelear por un partido vamos a ir a pelear por el torneo no nos interesa realmente el invicto del olimpia lo que nos interesa es ganar el campeonato eso es lo que nos interesa o sea nosotros no vamos a ser conformistas y le estoy respondiendo a jimmy porque no vamos a ser conformistas de decir que bueno pero les quitamos el invito aunque ustedes sean campeones eso a mí en lo absoluto nos interesa vamos a pelear el torneo vamos a pelear el campeonato y eso es lo que vamos a defender el título y vamos a ir a pelear por eso no ir a defender un partido un partido mediocre en realidad motagua tiene que ir a pelear y así va a ser los jugadores en eso están enfocados totalmente en eso no vamos a ir a pelear por un partido en realidad entonces sinceramente aquí les contesto lo que ustedes me habían preguntado que 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 hablara de este tema y aquí está señores motagua va a ir a pelear por el torneo no va a ir a pelear por quitarle un invicto lo vuelvo a repetir como como la enésima vez no es necesario eso motagua tiene que salir con todo a ganar este partido que la previa la vamos a tener obviamente el sábado un día antes del partido como lo hacemos siempre así que bueno señores aquí está mi respuesta como les repito no es para que ustedes vayan a tirarle odio al periodista nada que ver es una opinión es libre de opinar lo que él quiera pero con respeto le respondemos porque aparte de todo creo que es un buen periodista pero se le fue la mano y yo creo que aquí señores como motagüenses tenemos que alzar la voz y este es canal para que nosotros como motagüenses nos expresemos si hay un olimpia que se enfrente por esto pues definitivamente es problema de él porque yo lo que estoy defendiendo es la parte de motagua no la parte de la olimpia y a cada quien decida lo que quiera hacer pero motagua se respeta y motagua pues va a pelear este torneo y ojo que cuando motagua lo ven así ojo con motagua señal así que bueno señores como les digo tómenlo con calma esto sólo es una información al final este fútbol así que no es para que ustedes la agarran contra el periodista nada que ver yo sólo lo hago para defender realmente y para hablar para alzar la voz como motagüenses que somos y que nos debemos respeto así como todos se deben deben respeto así que bueno si quieren respeto señores tienen que respetar a los demás eso es lo único que les puedo decir al final así que motagua es una gran institución un gran equipo que va a pelear la final y no nos vamos a conformar con cosas señoras así que bueno no nos conformamos con cosas pequeñas sino que motagua va a lo grande aquí señoras y que bueno señores como siempre dejen su comentario qué opinan ustedes de esta información que pueden defender del motagua como siempre me gustan los comentarios que dejan saben que no leo puedo responder los que pueda claro son muchos pero aquí estoy siempre para darles lectura como siempre un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente vídeo adiós